Nos hemos reunido los rectores, las universidades públicas, invitando fraternamente a los senadores de la república para socializar el proyecto de reforma a ley 30, para transformar el artículo 8687 de esta ley y poder garantizar la sostenibilidad financiera de nuestras universidades públicas. Y ese desfinanciamiento estructural obedece que en el artículo 86 se estableció que el indicador de transferencia año a año del Estado a las universidades era el IPC y nosotros hemos crecido 5 puntos por encima del IPC, lo que significa un desfinanciamiento por encima de los 3.5 billones de pesos. Que se va a evidenciar más aún en el año 2023, vamos a perder en el año 2023 más de la mitad de los recursos que transfiere el gobierno a las universidades. En el 2022 vamos a recibir el 4.65 adicional al IPC, que es la fórmula que trae la ley 30. En el 2023 vamos a recibir solamente el IPC. Eso va a ser bastante complejo para el sistema si no sale una ley que realmente organice el sistema de financiación. Para que podamos garantizar a mediano y largo plazo los recursos necesarios para sostener el funcionamiento, el pago del personal administrativo, docente, la investigación, el aumento que hemos tenido que hacer en términos de cobertura a lo largo del tiempo, el sostener las publicaciones científicas. Y todo ello para que en el 2023 no repitamos la crisis cíclica y no presenciemos una nueva movilización, un nuevo estallido social, debido a que las universidades no tendremos los recursos suficientes para seguir funcionando. En consecuencia, queremos prever esos escenarios y que esta iniciativa logre crear la mayor sensibilidad posible, un diálogo con el Congreso, porque ello implica precisamente una reforma legislativa. Por eso hoy aquí nos reunimos con el Congreso de la República, en el sentido de que lo que nosotros pasamos son propuestas de normas, leyes, que nos permitan atender la financiación. Esta es la invitación que le hacemos al país para que coloquemos en el centro de la agenda legislativa la educación superior como un derecho fundamental de los colombianos y las colombianas. ¡Gracias!